Vivir en pobreza, ser adulta mayor, experimentar múltiples enfermedades son algunos de los motivos que obligan a una guapileña a necesitar con urgencia una pensión. Sin embargo, el obtenerla se convierte en un sueño imposible. Conozca su caso. María Luz Cuendiz Cuendiz es una adulta mayor vecina de Guapiles. Asegura que tiene una situación difícil económica y no recibe ayudas de nadie. No, papito, no recibo de nadie nada. Vea que yo me he visto por lo que me regalan los vecinos. ¿Cómo? Por lo que me regalan los vecinos. Yo no tengo ayuda de ningún ingreso, de nada. Yo leí, yo leí. María Luz no sabe leer ni escribir. Por lo tanto, cada vez que llena las solicitudes para participar por una pensión, algún conocido le ayuda. Dice que tiene hijos, pero es como si no tuviera porque no pueden ayudarla económicamente. Tengo dos hijos que no tengo. ¿Cómo? Tengo hijos y no tengo. Porque mis hijos, yo voy y los llamo y les digo, mira que no tengo nada. Papito, ¿qué comer o algo? Necesito que me mande plata. Ay, me salen que ellos están iguales. Entonces, no tengo una ayuda de nada. Tiene carnet de oro, pero según ella es como si no tuviese, porque no recibe ningún tipo de ayuda económica por parte del Estado. Tengo carnet de oro, pero yo le pido al Estado que me ayuden, que sea con un poquito, porque uno no pide que le ayuden, por lo menos que me ayuden a comprar alimentos. Esa adulta mayor dice que siempre le niegan la pensión y le ignoran las solicitudes escritas. No me explico, papito, por qué. No me explico por qué a mí me hicieron llenar tantas cosas y a la hora de llegar, lo que hacían era, ahí los tiraban. Yo después llegaba a preguntar, ¿qué? No. No, no, todavía no. Tiene que esperar que cuánto gastaba en alimentos, que cuánto gastaba en medicinas. Cuando uno puede andar a comprar medicinas y la medicina que me dan es la que ahí le enseñé, va a ver el montón de medicinas que a mí me da la caja. Entonces, ¿de dónde yo voy a ganar? Que zapatos, que ropa, que la comedera, que todo, que pago de casa. Lo único que solicita es dinero para sus necesidades básicas y alimenticias. Yo lo que pido es que pongamos el Estado o algo, que me deja pensioncita por el Estado. Para Nexos, Jafet Quesada. ¡Gracias!